¡Suscríbete al canal! 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 Menos mal que tenía la bomba esa Y bueno, la poción al final creo que no me ha hecho O sí El caso es que voy a puto guardar Después de pillar este arma que Que yo creo que, o sea, antes me quitaban Treinta y pico los El boss Y le he durado cinco hostias por no sabérmelo Creo que ahora va a ser Lo que necesito Pero para pasarme el puto boss de puto canteo Y te lo voy a poner aquí Para que si investigas bien Si consigues superar el reto Porque es una sala llena de enemigos Estaba bastante jodido Si consigo superar el reto bien Y parece que con la bomba esa de neutrones Era la forma más fácil Hostia Ah vale, le puedo Ah y O sea, se agacha como para revivir al Hostia, que guapo Se llama All Night O sea, caballero del búho Y si le pegas al búho va a revivirlo Me da penita al búho Pero bueno, hostia, se le gordo de Al gordote este le quito lo mismo Creo Eso tenía bastante rango Creo que eso es Vale, a ver si la 202 está Tampoco No, mierda, he parado el tiempo Tampoco parece que se vaya a abrir esta puerta Bueno, voy a aprovechar Oh, pobre búho Vale, el búho no está muerto Sí Ninguno, por ninguna de estas puertas se puede pasar Pero están todas numeradas De hecho aquí hay un cadáver No había Parecen todo como tiendas de armas o algo así Pero está Hostia A ver Ah, es un enemigo What? Parecía un NPC amistoso Su puta madre Igual hasta lo es, pero no sé Claro, es que me lo pintas así Parece un puta NPC amistoso Igual le mato y luego si hago otra cosa Así que es un NPC O sea, amistoso NPC este claro que es Grape Keeper O sea, guardián De la tumba Bueno Cae dos, cinco hostias A ver que tiene Té verde y Porque parecía que había dos objetos Bueno, vamos a hacer A ver que hace El puto té verde Este que no tengo ni puta idea O sea, algún objeto de curación Pero De hecho parece un objeto de equipo Hostia, no Mierda Ah, vale Esa es gilipera está aquí Japanese Green Tea Use O sea Té verde japonés Usar O sea, que es un consumible Supongo que servirá para Para curar la vida Porque no No hice nada especial aquí Así que supongo que servirá Para esto Vale, vamos a Normalmente este tipo de aguas En los juegos Te curan la vida a tope Aquí No parece Estaba bastante sospechoso Porque estaba El pavo ese que parecía amigable Que me ataca Y tenía Solo té verde por detrás O ese tío Había que hablar con él después Si era amigable Que es lo que yo creo que Y la he cagado Entonces por matarle O O simplemente Yo que sé Han puesto eso ahí Por Por poner algo Vale, ahora tengo que investigar What? Tengo que investigar esto Por arriba Arriba Tengo una zona sin investigar Que creo que era justo La sala del boss Vale, entonces Simplemente tengo que volver Por la zona que estaba Peligrosa esa Pero por aquí Bueno, igual me deja Ir por arriba ahora Mierda, he parado el tiempo Sin querer Voy a volver Ya que estoy A guardar la partida Porque me voy a enfrentar Al boss pronto Y la voy a guardar La voy a guardar Justo atrás Y así investigo Lo que hay por arriba Hostia, el pavo del búho Sigue vivo Bueno, me han ayudado A pasar a través de esto Y así no tengo que matarlos De puta madre Hostia, el puto búho Vale, guardamos por aquí Vida a tope Investigo las dos zonas Que me quedan por investigar Que vaya putada también No encontrarme los puntos de guardado Antes de enfrentarme Por la primera vez Pero bueno Hemos cogido un arma De la hostia He cogido el té verde Ese que no sé Para qué mierda es Pero vamos Con este arma Yo creo que el boss Que antes parecía Bastante jodido Ahora Creo que sí que voy a poder con él Así que nada Vamos a investigar La zona esta de por aquí arriba La de por abajo No parecía Que la pudiera investigar Desde ahí Supongo que se va cayendo Y era por aquí Por abajo Si no recuerdo mal Vale Esto era el library card Que no sé para qué es Y justo aquí estaba el boss Vale, o sea Tengo el punto de guardado Justo al lado Lo malo No me he traído Suficientes corazones Como para parar el tiempo Voy a Voy a intentarlo Aunque sea una vez Si veo que rompe demasiado El juego No lo haré Pero igual Hasta son inmunes A lo de parar el tiempo Supongo que la mayoría De los bosses Tienen que ser inmunes A esto Porque si no Vale No parece que haya corazones Por aquí Así que voy a entrar así tal cual Pero vamos Digo yo que los bosses Sean inmunes Porque si no Coges el cronómetro este Para ser el tiempo Contra todos los bosses Y a tomarlo por culo Sería un pase por el campo Si quedamos directamente otra vez Al combate contra el boss A ver si me sale bien esta vez Porque parece bastante duro ¿Quién eres tú? Voy a volver a traducirlo porque Abrid las puertas del infierno Venid adelante mis sirvientes La esencia de tu sangre Tú eres Belmont Aplastad esta mosca Que invade mi castillo Ja 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 Y se supone que es el castillo de Drácula O sea que Rister Belmont Que es el Ahora me quitan 4 en vez de 20 ¿Cómo se nota el bastón? Lo que decía Rister Belmont Que es el cazador de vampiros Que le vemos al perro Matando a Drácula Ahora el castillo es suyo Pero es el castillo de Drácula O bien ha tomado el lugar de Drácula Después de matarle O Drácula le ha poseído O algo así Y está clarísimo que What the fuck Vaya combazo Está clarísimo que lo que tenía que hacer era El toro me sigue quitando bastante Tenía que coger el bastón Porque ahora El pequeño en vez de quitarme 20 y pico Me quita 4 Y el gordo en vez de 30 y pico Me quita 19 Aún así estoy sumestimando el boss Y me estoy llevando una paliza Que flipas Vale, ya he matado al Pequeño Así que la clave sí La clave era coger el bastón Igual puedo Llenarme Mierda Vale, me he muerto Pero Se nota que era la puta clave Coger el bastón Aparte no he probado Lo de parar el tiempo Pero lo voy a intentar Hacer legal Sin parar el tiempo No sé de todas formas Ni siquiera si les afecta o no Pero era La puta clave esa arma Aquí las armas y sobre todo las defensas Bueno, las dos cosas son Puto vitales He subido 4 puntos de ataque y de defensa Y se ha notado en el combate Una puta brutalidad Vale Justo tenemos el punto guardado al lado No voy a tener que repetir todo esto otra vez Así que simplemente tengo que avanzar hacia el boss Y intentarlo hasta que me salga bien Vamos a ver cuánto avance llevo del juego Llevo un 44,7% Estamos al nivel 18 No sé si es mucho o poco Pero bueno Vamos a ver cuánto me pone después de matar a este boss Y al final del stream sobre todo A ver cuánto he avanzado A ver cuántos streams me quedan Y a ver cuántos Bueno, a ver cuántos streams Y cuántos capítulos cuando los resube a YouTube Me quedan de esto Vale Simplemente tenía que continuar hacia la derecha Tengo todo creo que más o menos igual Sí, debería estar todo igual Critical de 42 Bien Y estos caen de 3 o 6 Me duraban como 7 o 8 Es que se nota un montón Vale, parece que esto no me quita vida Que me lo he comido ahora Y no No hace nada Así que vamos a ir Directamente Creo que era por arriba Me estoy confundiendo Creo Bueno, pues ya que estoy investigo esto Que creo que lo investigue Antes de morir la primera alejón de los boss Hostia, vale Pues sí que lo voy a investigar Porque me intriga bastante Luego siempre puedo Volver a guardar Donde estaba antes Y ya está Así que Es que se ve peligrosa Esa mierda What the fuck Me tiran y me reinician Hijos de puta Aquí va a ver Vendría bien parar el tiempo Pero no tengo suficientes corazones Y no creo que esto Me ayude a Joder, a ver si lo mato Son dos Y no se ven afectados Por la parada del tiempo Bueno, voy a dejar que me maten Por si acaso consigo Vale, uno menos Quiero saber lo que hay aquí al fondo Bueno, y ya que voy a Nada, no a toda costa Porque si me sale bien No voy a gastar Hostia, ¿y eso? Vale, no parece que se pueda coger No sé qué mierda será eso Pero Hacer sus rangos hasta aquí Si me quedo aquí estoy seguro Perfecto Vale, esto no he investigado antes Así que voy a tener Mucho cuidado De todas formas acabo de guardar ahí O sea que puedo permitirme morir Luego volveré a intentar el boss Que está Aunque haya cogido el bastón Está bastante duro O sea Ascensor que no parece funcionar De momento No parece que se pueda activar Desde aquí Pero me puedo caer por el Hueco, lo único que queda Tenía que haber investigado Lo de arriba a la derecha Ahora no puedo volver Es como un gilipollas También me puedo suicidar Y volver a investigar Lo que estaba Blood cloak O sea, capa Sangrienta Treinta y dos Me baja LCK Que no tengo ni puta idea De lo que es Lo tengo que mirar Cuando acabe el stream Voy a mirar las estadísticas Lo que es cada una Porque está claro Que lo de arriba es Strength El Con No sé lo que es Int será Inteligencia Y el LCK Tampoco sé lo que es Pero me baja uno de LCK Que a saber lo que es Me sube tres de Con Que a saber lo que es Así que Y me sube dos de Defensa Así que me lo voy a poner Pero de Canteo Y tenemos la capa roja Ahora Vale, lo único que A saber cómo cogen Es vuelvo a subir Por ahí ahora Tengo 23 de vida Aún así Si por lo que sea Muero Estoy muy cerca Con el punto de guardado Y habría ganado algo Que es el conocimiento De lo que hay En esta zona Eso se ve peligroso Vale No me dejan pasar Hostia No sé si eso What the fuck Vale Yo quería derrotar al boss Antes de seguir investigando Y esto se ve peligroso también Todas estas puertas Están numeradas Pero no me dejan entrar Ni hacer nada con ellas Y tienen que ser algo 100% Vale Esto interconecta Con El punto de guardado De arriba Voy a guardar Aprovechando Que he investigado todo esto Voy a guardar Justo aquí a la derecha Porque se interconecta Y está de puta madre eso Estoy descubriendo Bastante En este stream Vale O sea que Ahora mismo voy Un poquito mejor equipado Que antes Al boss Si antes Si el primer try Ya me salió horrible Porque iba Jodidamente mal equipado Ya luego en el segundo Cogí El shield rod Este que me subió 4 puntos de defensa Y 4 puntos de ataque Y no solo eso Sino que ahora Para el siguiente try Cojo una capa Que me sube 2 de defensa El siguiente try Tiene que ser el bueno 100% Pero antes Voy a Me falta Un cuadradito De investigar De la zona de antes Otro cuadrado de antes Voy a seguir mirando Por aquí Pero No tengo corazones Tampoco Me voy a quedar El cronómetro Aunque Los enemigos Me voy a quedar El lacha mejor Porque los enemigos Ya nos están viendo Afectados por el cronómetro De hecho Vale pues me he quedado La piedra esa Aquí me tiran todas las armas Ok me voy a quedar La piedra esta Que creo que era Una piedra que rebota Más que nada por Probarlo todo Oh Aumento de corazones De puta madre Mucho mejor para el boss Lo único Me de Podría Estaría todo guapo Que me aumente En el máximo de corazones Y aparte Me ponga los corazones A tope Pero bueno De puta madre La investigación por aquí Voy a volver a guardar Después de coger esto Porque hasta de puta madre Estoy mejorando al personaje Un cojón ahora En este stream Vale Vuelvo a guardar Que si no Luego me mata el boss Y tengo que repetir todo esto Aunque haya sido Un pasillo corto Mejor Mejor guardar ahora Vale y creo que Ya he investigado Todos los caminos Más o menos Así que lo suyo sería Bueno voy a investigar Por aquí por la izquierda Para dejar eso Sin el hueco Esto Soy yo O ahora le quito menos Antes le has quitado Veintipico Y ahora le has quitado De dieciséis Creo que Igual la capa Me ha bajado Alguna estadística importante O no recuerdo bien Va a ser que no recuerdo bien Vale Ya he interconectado esto El ascensor este Que parecía que no funcionaba Parece que What the Vale Parece que tampoco servía Para nada Entonces me extraña Que le han puesto algo Que no sirve para nada Esto A saber Pero bueno Tirándote por el hueco Llegas igualmente A la zona de sal Las puertas numeradas Estas me Ah vale No son Lo de antes que parecían Tiendas de armas Ahora parecen más bien Prisiones Parecen celdas numeradas Hay aquí un pavo atado Esto para atar los pavos Y aquí El número de la celda No tengo ni puta idea De hecho No Esto se llamaba coliseo Claro Ahora Ahora todo cuadra Lo han enviado De puta madre Estas son las celdas De los gladiadores O si De los gladiadores Lo de antes Eran tiendas de armas O cosas para que se equiparan Los gladiadores Y de hecho La arena del boss Es una arena de gladiador O sea que Claro Se me había olvidado el nombre Por eso no había caído En lo que podía hacer Vale Entonces Supongo que Lo único que me queda por hacer Es interconectarlo De la derecha E ir al boss Vale Voy a dejarlo hecho Voy a guardar otra vez Simplemente por Porque si me mata el boss No tengo que volver a hacerlo todo Y así ya de paso Pillo unos cuantos corazones de camino Ah vale Esto era lo de que La niebla no puede pasar Vale Entonces simplemente Lo único que tengo que hacer Es ir al boss Derrotarlo Ahora ¿Dónde coger estaba el boss? Que me he hecho la pizza un día Supongo que estaba por aquí Por la derecha Sí Por aquí Sí Tiene que estar por aquí Por la derecha Es que no O sea He descubierto ya Toda la zona Y me he Puto perdido ahora Pienso que tengo el mapa Creo que esto era la entrada Al coliseo Y que me había dejado La puerta de Abajo a la derecha Me dejé un camino Pero esto es la salida Voy a matar primero al boss Ya que estoy por aquí Vale Vale Creo que era todo izquierda Y luego todo abajo Derecha Es que no recuerdo Fuera caña Donde estaba el puto boss Ahora Vale Había que subir por aquí Y luego todo izquierda Tirarme por abajo Y todo derecha Así es como lo hice La primera vez Yo estoy en que quito menos Ahora No sé por qué Pero también me quitan mucho menos Así que me sale bastante Afectable Puedo ir a intercambio de golpes Contra eso Gracias a toda la defensa Que estoy tirada ahora Vale Vamos a ver Donde estoy Claro Abajo a la derecha Y ahí está La arena del boss O quizá no Por abajo Cierto What the fuck He vuelto a hacer eso Y no sé qué mierda es Creo que Puede ser alguna habilidad especial Del shield rod Este que tira el No Tiene que ser alguna habilidad especial De mi bastón Pero no tengo ni puta idea Lo que sé es que estoy cerca Del punto para guardar Así que Voy a guardar ahí Para ahorrar tiempo Ahí está Y ahora Ya sí que sí Directamente Todos los tries Derecha Intentar Derecha Intentar así Hasta que lo mate Antes me he quedado Bastante cerca He hecho gilipollas un poco Pero me he cargado al primero Ha habido avance En cuanto al combate Así que ahora Le van a dar por culo Al gilipollas Del pequeño Y me voy a follar Al toro Que el toro Me sigue metiendo bastante Pero aún así Mucho menos que antes Lo que sí que se nota La defensa Es con el pequeño De hecho Sin la capa Que me ha subido Dos puntos de defensa Me quitaba cuatro Ahora da igual Me quita dos O tres O algo así Se van a notar un montón Y el toro me quitaba Creo que el diecinueve Con las cargas Si ahora me quita cinco o seis Pues flipas Vale Vamos a este coliseo Y vamos a ver Si me sale bien El combate ¿Quién eres tú? Te vuelvo a traducir Por si acaso Tengo que repetir Abra las puertas del infierno Venid adelante Mis sirviendas La esencia de tu sangre Eres un buen mundo Por si acaso Subo solo este Trae a Youtube Aplastas a esta mosca Que invade mi castillo Voy a ir primero a por No sé qué mierda Estoy haciendo Pero Estoy haciendo un combate De mierda Que flipas Vale Uno menos Level up Me queda El gordote Joder What the fuck No me has parado Ese ataque Yo estoy esperando A las cargas Pero luego El ataque salto No me lo espero Y ese tampoco Me lo esperaba Me queda un punto Voy a tener que usar Una poción Aunque la poción Tarda mucho En hacer efecto El tever El tever Debería matarlo Sin usar Nada Bueno Así que dice Así que dice que es El señor del castillo Era el Richter Claramente De hecho Creo que lo ponía Incluso Vida máxima Aumentada Derrotamos Al puto boss Este de mierda Y ahora Me queda Otro Dice Claro Dice que es el señor Del castillo Pero el señor Del castillo De Drácula Es Drácula El caso De que en el prélago Vimos como Richter Me cuesta pronunciar Eso de la hostia Mata a Drácula O sea Lo que he dicho antes O Drácula El de ha poseído O ¿Cómo era? O Se ha vuelto malo Y ha dicho El castillo Para mí Que yo que sé Vale Para que no se puede pasar Vale Pues de puta madre Vamos a continuar Por aquí Que parece que esto Interconecta Con las A ver Enfermated Enfermated Enfermated